La vuelta se me tornó fácil Sin darme cuenta con un par de lunáticas en el taxi Paré tranquilo, me enroloé, doy holi de la Mercy Labor y la cubana me dicen daditas crazy Que lo que, mami, que no fuimos de una Ella no le importa, no está atrás de mi fortuna La que se quedan conmigo, sabe, se pone dura Por eso se van conmigo, aunque me vaya la luna Ella, mami, sola se baja El panty me dice, todo mi papi, todo tranqui Tú ya estás en otro ranking y media Ahora estoy pasado de coqui La vuelta salió como Valdorioki De la ruta nos salimos al rato Con el RQ, la más se arma el desacato Las dos están tan locas que se prende a cada rato Hacíamos tanto humo que no seguían los pacos El ambiente se puso intensa Ahora ya no eran dos horas, ya eran más de seis Las tres tenían 18 y las otras 26 Una tenía bucanas y las otras dos de hate Mami, como que el ambiente se puso intensa Ahora ya no eran dos horas, ya eran más de seis Las tres tenían 18 y las otras 26 Una tenía bucanas y las otras dos de hate La vuelta se me tornó fácil Sin darme cuenta con un par de lunáticas en el taxi París, tranquilo, me enrolo, estoy oli de la Mercy La Bora y la Cubana me dicen daditas crazy Ya lo que, mami, que no fuimos de una Ella no le importa, no está atrás de mi fortuna La que se quedan conmigo, sabe, se pone dura Por eso se van conmigo, que me vaya la luna Hoy en Maya, luego nos caímos pa' mi house Noche más de pendeja, mi homie, brin, pin, ni ahoca De uno con su booty, maqui, algarete y sa'o Sa'o, yeah La requila, mami Eso no sé, niña No nos copiamos, niña Somos Red Doodies, a proje, uh, yeah Deme a la coqueña Tú sabes, la leyenda, me, uh, uh No te confiamos, bicho I'm a ready Puta uh uh